3, 4 y 5 de abril Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz, Argentina Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead 100.000 pesos en premios y sorteos en efectivo Presentación de números artísticos Inscripciones curso de pesca Y torneos de pesca en modalidades spinning Flycast, damas libres y jornadas familiares Comandante Luis Piedra Buena, Capital Nacional de la Trucha Steelhead 3, 4 y 5 de abril Inscripciones en la Oficina Central de Turismo Ubicada en el Centro Recreativo Juvenil De 10 a 20 horas 3, 4 y 5 de abril Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead Piedra Buena Capital Nacional de la Trucha Steelhead Piedra Buena San 24 Damon Piedra Buena